hola amigos que tal en este vídeo veremos cómo agregar el bootstrap css al proyecto angular y para agregarlo amigos hay que ir a la página de bootstrap y vamos a instalar bootstrap a través del node package manager npm copiamos este comando vamos al proyecto voy a tener ejecución del servidor y aquí vamos a pegar ese comando que nos va a instalar bootstrap doy enter una vez que esté instalado tenemos que copiar dos rutas el bootstrap min css y el bootstrap bundle.min.js bien ya está instalado miren pues tenemos que copiar esta ruta que está dentro de la carpeta no módulos el bootstrap min css y bootstrap js bootstrap bundle.min.js vamos con el css esta ruta la vamos a pegar dentro del angular.json angular.json en la zona de la parte de build aquí hay un estilo bien vamos a ver pues nuestra carpeta no módulos aquí buscamos bootstrap no está ordenado alfánticamente por aquí tiene que estar, acá está carpeta disk css y aquí copiamos bootstrap min css este hacemos el click de aquí y presionamos donde dice copia relati path ahí está y aquí en estilos ponemos entre comillas esa ruta ahora hay que acomodar las barras que son los enlaces normales falta uno ya está ahora nos queda poner la ruta de script así como está acá miren dentro de disk jss bootstrap bundle.min.js a ver qui esta donde esta bootstrap 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 hay un montón de paquetes amigos dónde está el que lo perdí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aca esta Miren, copiamos el min.ccs Aquí esta Pero ahora Vamos por el JS Fíjense que estamos dentro del list Buscamos Booster Bundle.min.js Hacemos el de clic Y clic en copy ready parts Volvemos aca Y pegamos aca Control V Y ahora hay que arreglar aca Estos eslaces Suprimir Ya esta Control S Ahora si gusto También en test Agregamos esto Pues En test Aquí viene la parte de test Estilos Si gusto lo ponen Ya lo voy a hacer ahí pero no es el test Lo más importante es que lo hayan usado dentro de build Ok, voy a modificar el HTML De la página que vendría a ser esto Voy a hacer un control A Para borrar todo Control S y aquí Voy a pegar Bueno, antes de pegar el código Ya voy a ejecutar el servidor Con NGS-O Y ahora tienes que abrirse la página en blanco Ahí esta Como pueden ver Hay una página en blanco Pues no hay nada Bien, lo que vamos a hacer aquí es Ir a la A la documentación Vamos a agregar un 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 NACBAR Este de aquí viene Vamos a copiar el código Ahí esta Control V Control S Ya se reinicio el servidor Y fíjense que Dios amigos Como ya tenemos Nuestro NACBAR Quiere decir que Boosted Esta funcionando correctamente Bien, voy a agregar unos botones De hecho voy a agregar Todos estos botones Control S Aquí abajo Voy a agregar un contenedor Un DIP Con la clase Container Que le gusta DIP Class Container Y aquí pegamos Esos botones Control V Esto es lo más preparado Que funcione Ya esta Y fíjense pues Ahí están los botoncitos Funcionando Bien amigos Aquí tengo esto Espero que les haya servido No olviden dejar su like Por favor Y suscríbase Según comentario Pero al invierno Chao Adiós Eh amigos Antes de irme Aquí les estoy dejando Mi canal Se llama Sur la web Hagan clic ahí En el icono De mi canal O busquen en Youtube Sur la web Y van a encontrar Videos interesantes Ahora he subido Una charla Sobre Java Las encuestas Como están Como se ve que Está más Java, Python Son más ¿Qué consejos Para ser senior developer? Tengo videos De SPX2 AutoCAD De RONES De NUTS Que es un metafrebo De Vue.js De Laravel Docker Android Cursos de AWS Club Partitioner Para una certificación Partitioner Partitioner Sobre Impligencia artificial Con inyecto humano Tengo varios 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 Videos Muy buenos Espero que esta Eh Si lo más es mucho Para ustedes Porque La verdad Cuando uno Necesita algo No sabe a dónde ir Yo lo que hago Es grabarme Hago un video Real Lo grabo Lo subo a mi canal Y cada vez que necesito Necesito ayuda Pues voy a hacer videos Y ahí Eh Obtengo la información Otro Otro Plataforma Donde estoy Es en Jitshack Aquí busquen Alcarazola También tengo Repositorio Llamado Zulawile Script Que es donde Subo yo Manuales Subo scripts Que son útiles Para ciertas cosas Denle un ojo Echenle un vistazo A este repositorio También están Estos scripts Estos PDF Están lanzados A videos reales Y bueno Y aquí está Mi versión De Jitshack Bien amigos Espero les haya servido Yo me despido Adiós Chao